Bien, fue la explosión del puente Santa Cecilia por parte del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. Un segundo duró la explosión, como ustedes lo acaban de ver a través de nuestras pantallas. Vamos a tratar de conversar con el ministro Jaiman, el true de ministros. Pero la explosión que ya se acaba de dar, ¿fue tal cual como lo pensó, como lo realizó, como lo evaluó el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas? Sí, todo se ha cubierto conforme a lo que estaba previsto. Es la información preliminar que reciben los equipos técnicos del DAES, de CABIN, de SEBIN. Y ahora van los expertos a verificar el radio de actuación para garantizar que no haya quedado ninguna carga sin estallar. Es la medida de seguridad que indica el protocolo. Después de que se haga esta verificación con el grupo especializado, podremos acercarnos a ver en sitio, ya digamos, el lugar de los acontecimientos con los escombros en sitio. Todo ha salido conforme a lo que estaba previsto con el favor de Dios. Bien, muchísimas gracias. Nosotros también quisiéramos conversar con algunos de los representantes del DAES, la Dirección Nacional de Explosivos, para conocer justamente los temas técnicos.